¡Suscríbete! 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 ¡Apoteósico! ¡Vamos a reventar las urnas! ¡Vamos! ¡Bien bien bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Está bueno ya! ¿De dónde viene mi decisión lanzarme como candidato? Tuve la suerte de que la miseria ya no toque mi puerta Recibí una herencia una herencia de parte de mi padre Mi padre fue hijo bastardo de... Me llena de emoción, perdón, me llena de emoción De Fernando Belaú de Terry De Perú Yo sé, yo sé que está llorando una emoción Yo no sabía eso Recibir herencia de nada más y nada menos de 119 millones de soles peruanos Equivalente a unos 71 mil dólares Muy mucho Lo cambié y me dio 4 millones de 260 Y con eso, oigan bien, ojo, ojo He invertido en 18 vallas ciclónicas de Demente Cristina Vallas 520 mil flyers como estos, como estos flyers Porque yo lo hice a revés Me llegó el dinero, yo invertí para la campaña 124 bajantes Pero antes de eso yo consulté con mis 4 hijos De los cuales el sospecho quedó en son míos ¿Ese es su hijo? Lamentablemente ese es lo que fue De los 4, ese es su hijo Le he hecho 4 pruebas de ADN, a ver si es negativo Y ya positivo El asunto es que consulté con ellos Y luego consulté con mi almohada Y me pregunté, papucho, porque cuando yo me hablo conmigo mismo me digo, papucho ¿Estás seguro? Las encuestas no se hacen esperar Ya hemos invertido también en las encuestas Y nos dan como favoritos Que han invertido ¿Cómo le dan? Invertido en las encuestas Espérense, ¿cómo le dan? En la encuesta de la agencia Papu Es una agencia independiente Nos colocó en un tamaño considerable Mire, un crecimiento de 24.007 Bueno, aquí tenemos unos chubascos Chubascos, dispersos Esa no es, es la otra La vea, otra densidad Esa no es Gracias, gracias, porque todo es preparado Pero mire, pero usted va a ir con Lionel ¿Eh? Usted va a ir con Lionel No, los colores Es que yo soy daltónico Y no supe Que color escoger Porque el color de la bandera de Castañuela Voy por Castañuela Vamos por el partido Papo Partido Autónomo Popular Orgánico Ah, qué bien Papo Antes, Jack, para retirar mi propuesta Vamos a llevar al Congreso La sopa no lleva malagueta No Ni el sancocho, papá Se va a acabar la impunidad La sopa no lleva malagueta Por favor, el oficio Yo quiero saber su candidatura a qué Porque no ha dicho tampoco Bueno ¿Por qué hay que ser humilde? Pues no sabemos para qué Para estas elecciones voy a aspirar nada más y nada menos A ser el primer en Castañuela El primer regidor No Y no es para presidente Pues yo estoy pensando que para la Pensamos que era para presidente Un senador Pero ya se terminó ¿Cómo se terminó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esas votaciones terminaron el 18 de febrero No, no Entonces no Yo tengo un debate ahorita ¿De la herencia? ¿De la herencia? ¿De la herencia de qué? Con los candidatos Ya no hay candidatos En serio Gracias, Pablo No, yo debo ¿Será? Señores Sí, con esta triste noticia No te sumbro nada de los cuatro cuartos Que te... ¿Cómo te voy? No, 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 no Señores, nosotros nos despedimos Carlos Qué triste